Primera vez, cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame Que no me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá atrás En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir con tanto te amo? Y si fui yo Perdóname Y a ver cómo estamos por el chaleito Por el chaleito, cómo estamos por aquí